La noticia en la comunidad nos renovamos. Amigos televidentes, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos, listos para la incorrupción de este día. Lunes, ya estamos nueve, ¿no? Nueve. Ya estamos, nueve de marzo del tercer mes del presente año, que es el primero de la década. Y, Rosalena, ¿cómo estás? Mujito, ¿cómo estás? Buenos días. Por favor, hay que desinfectarse después del saludo. Sí, sí, sí. ¿Y usted también? Despárense porque ya viene sin amigos. ¿Sin amigos quién es? Ya viene gallada de a uno también. Ahí tiene que darle también. Hay que desinfectar. Para que se desinfecte. Por aquí anda gallada de a uno también, entonces hay que desinfectar. Lavarse las manos. Oye, ya se acaba la veda, ¿no? Ah, ya. Es para Luisa Delgadillo, por si acaso, para que no se anime. Ya se acaba la veda. Para que no se anime mucho, ¿no? Para que sepa con quién se ha metido. ¿Qué? ¿Les va a invitar? ¿Ah? ¿Les va a invitar? ¿Les va a invitar hoy, enano? Pregunto, ¿les van a invitar? Oye, Chiquilín, ¿qué? ¿Va a invitar? ¡Qué bien! Yo le voy a invitar al tío a comer canclero. ¡Te parece! O sea que nunca voy a comer canclero. Si no es con mi billete, no voy a comer nunca. O sea... Oye. Se van cuatro o cinco personas, ¿no? Ah, Chiquilín, ya se acaba la veda. Ah, quiere ir el productor, dice también. Que lo inviten, dice. Aquí, perdónenme, pero... Ah, aquí, aquí estuvo... Ah, perdón. Ya se quedó en tabla. Le saqué el color de la mesa, oiga. Es que aquí estuvo gallada de alguno. Ah, ya. Claro. Claro. Es amigo suyo, pues. Oiga, pero le sacó el color, ¿en serio? ¿En serio? Hazle en serio, oiga, no dañe. Uno se arrima, ponte las manos y todo lo demás. ¿Puede qué? La pluma, el celular. ¿Ya? ¿Sabes qué? El teclado del computador. ¿Y sabe qué, te mire? ¿Ya se acaba la veda? Claro. Oye, usted exagera ya. Ahora sí, porque le di la mano a Roselena también. Ya nos desinfectamos. Y si yo también me decía... Ya, ya, yo le di a Roselena... Pero no gaste todo el frasco de alcohol, pues tampoco, oiga. No, por ahí no, este productor. Ay, si puedo. Bueno, día lunes, queridos amigos, comenzando la semana sin agüita. El fin de semana hubo agüita, pero hoy día no, todo está tranquilo. Un solote, en cambio, ya está haciendo calorcito. Pero ese es nuestro clima, ¿no? A cuidarnos. Aquí ustedes ven, nosotros hacemos aquí la limpieza del mostrador donde trabajamos. Aquí con Roselena, con los compañeros afuera, los señores camarógrafos, amigos. Yo he traído mi propio alcoholcito. Hay que estar en la cartera. En lugar de tomárselo, pongo algún frasquito y póngase en las manos. El antiséptico en la cartera. La limpieza de las manos es importantísima, ya saben ustedes, la limpieza de las manos es básico, es elemental. ¿No? Y dicen, ve, oye, chiquilín. ¿Lo quieren invitar? ¿Se arroba la vena? Bueno. Entonces dice que la limpieza, la lavada de las manos es elemental, Roselena. Por supuesto, lavarse bien las manos con agua y jabón. Oye, dicen que hay que cantar un Happy Birthday. Siquiera mínimo 20 segundos, y entre los dedos. A ver, dicen los que saben, y lo recomendó, tengo entendido que los que saben lo recomiendan, que hay que cantarse un Happy Birthday mentalmente mientras se lava las manos. Happy Birthday. Sí, en serio. Happy Birthday. Lo que dura el Happy Birthday, usted se lava las manos. Claro. ¿En serio eso? En serio. Es mínimo 20 segundos. Lo han recomendado, sí, que son 30, 40 segundos, casi un minuto, que es lo mejor. ¿Ve? Me llaman, chiquilín. Entonces, a lavarse las manos, mis queridos amigos, a tener la protección adecuada. Y secarse bien. A tener cuidado. No se trata de alarmar, se trata de cuidarnos. Como en cualquier otra enfermedad. Tenemos que cuidarnos, tenemos que colaborar. No solo, todos tenemos aquí, tenemos la mala costumbre de decir, ay, para eso están las autoridades. No, mis queridos amigos. Para eso estamos nosotros mismos, que somos responsables de nuestra seguridad y de nuestro bienestar. Y en el caso, pues, de saludar a alguien. Y de su familia, ¿no? De todas maneras, no se toque ni nada de la cara, los ojos, la nariz, la boca, hasta que se desinfecte. Correcto. Así es, eso es elemental. Tomen en consideración que es una forma de evitar un problema. A veces uno está bien y de un momento a otro tiene un problema en la salud, un quebrante de la salud. Y por esta época, olvídense. Es mejor evitar esta situación. Así que, estamos listos para la información para ustedes. Aquí viene lo bueno. Lo bueno y lo malo de la información que lamentablemente tenemos que darles. de lo que ha sucedido el fin de semana especialmente. Dos personas fallecieron y varias otras quedaron heridas. Esto como saldo de un accidente de tránsito registrado en Durán, provincia de Guayas. El conductor que aparentemente habría causado ese siniestro, se dio a la fuga. Bueno, para variar. Veamos. Una triple colisión vehicular sobre la vía Durán-Yaguachi alarmó a quienes habitan entre la tercera y cuarta etapa de la ciudadela, el recreo. En el sitio, un auto que circulaba aparentemente en sentido contrario, chocó contra otro carro, provocando que este último, impacte contra una motocicleta. La tecnología del accidente es pérdida de carril, choque excéntrico, estrellamiento y por último un volcamiento lateral, un cuarto de la motocicleta. El desenlace fue fatal. Los dos ocupantes de la moto, un hombre y una mujer, fallecieron. Y las tres personas que circulaban en este automóvil resultaron con heridas de gravedad. Hasta el momento desconocemos la identidad de las personas fallecidas, en virtud que no cargaban documentación en el momento que se la estuvo poniendo en el vehículo. Testigos indicaron que el conductor, aparentemente responsable del accidente, se encontraba en estado etílico y que, tras lo ocurrido, logró darse a la fuga. Informó Jorge Salazar. 42 personas resultaron heridas tras el choque entre un bus interprovincial y un expreso escolar, esto en el kilómetro 28 de la vía a la costa. Uno de los vehículos implicados en el accidente se volcó. Paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil se hicieron presentes para atender a los heridos, muchos de los cuales tuvieron que ser rescatados de entre los fierros retorcidos. Los afectados fueron trasladados hasta varios hospitales de la ciudad. Tenemos más información, amigos televidentes. Seguimos informando, se eleva a 15 el número de casos de coronavirus en nuestro país. Así lo informó el Ministerio de Salud Pública. Este nuevo caso pertenece al círculo cercano a la primera paciente. Por otro lado, el primer afectado de COVID-19 en Paraguay habría estado en nuestro país, en Ecuador, según las autoridades del mencionado país. El Ministerio de Salud Pública de Ecuador, mediante un comunicado oficial, informó que el número de contagiados por el COVID-19 en el país ascendería a 15 personas. El nuevo paciente tiene síntomas leves, pertenecería al círculo cercano de la primera contagiada y se hallaba dentro del respectivo cerco epidemiológico. Adicionalmente mencionan que otra persona que tuvo contacto directo con el primer caso de COVID-19 y que se hallaba aislada en su domicilio fue trasladada e internada en un hospital. Su estado de salud es estable. El Ministerio reitera a la ciudadanía mantener la calma, cumplir con las medidas sanitarias de prevención e informarse por canales oficiales. Y la Fundación Metrovía y el municipio de Guayaquil trabajan en conjunto para evitar que el coronavirus se propague en la urbe porteña. Los articulados, incluidos los alimentadores, son desinfectados con máquinas que fumigan o que emanan ozono. Veamos. Son medidas que se están tomando en las estaciones de la Metrovía con la finalidad de evitar que el coronavirus se extienda en Guayaquil. Es por ello que la alcaldesa Cintia Viteri llegó hasta la terminal Río Daule, en el norte de la urbe. Aquí explicaron el proceso de limpieza de los articulados, una manera de prevención antes que de preocupación. Todos los días, por día, se trasladan 400 mil personas en estos buses de la Metrovía. ¿Qué estamos haciendo? Tres desinfecciones. Esto se hace, primero una diaria por parte de la concesionaria. Luego, una con dióxido de cloro cada dos días por parte de nosotros. Y otra con ozono también cada dos días. El personal que elabora en el lugar también listo y equipado. Las mascarillas y el gel antibacterial infaltables. Dicen que están llevando todos los protocolos de seguridad. Esto se complementa con las muestras que la compañía que desinfecta con ozono hará aleatoriamente a los buses con un hisopo para poder comprobar que no haya ningún problema en los buses de la Metrovía desinfectados. Y que estas medidas se extenderán a otros puntos, lugares desde gran concentración de personas en Guayaquil. Hacerlo en los demás sitios de transporte público de la ciudad de Guayaquil. Tenemos la reunión para especificar el cronograma de terminal terrestre, el cronograma del aeropuerto de Guayaquil, que entre paréntesis ya lo están llevando adelante. Informó Julio César Saola. Buses transporte público. Excelente iniciativa. Los buses que no pertenecen al municipio. Todos deberían de hacer lo mismo. El de transportación pública que cubre muchos sectores que no cubren el sistema Metrovía. Ellos también deberían organizarse porque, señores, no solo todo es venga, 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 para adentro, para adentro, para adentro. También hay que dar como parte del servicio que ustedes tanto dicen sacrificarse. Y sobre todo en estos casos, Hugo. Esos pasos que da el municipio. No sé si tanto pierden y tanto se sacrifican para que siguen en el negocio. Algunos que tienen 20, 30 años ahí. Porque eso es ser masoquista. Si están perdiendo, yo dejo el negocio. ¿O no? Claro. Ahora, lo que podrían decir es que en este caso, porque es de transporte de sistema masivo. Pero en todo caso, igual de todas maneras, no es así tantas personas que llevan, pero de todas maneras están llevando a seres humanos. ¿Cómo que no es? Sobre todo en las horas picos están bien. Pero en el caso de la Metrovía es mucho más, ¿no? Pero en todo caso, para mí, debe ser, es verdad, comparto con usted la medida general. Mucho más en el sentido que son carros más grandes. Y entran más personas. Pero igual, estos son más chicos, pero igual van llenos. Claro. Es decir, en dos carros estos de transporte público general, que no es la Metrovía, en dos carros va la misma cantidad de gente que va en un solo carro. Lo que es el carro más amplio, nada más. Pero hay maniguetas, hay puertas que la gente manipula, hay estos fierritos donde se sostienen, los fierros de los asientos que es donde la gente se sostiene, los fierros altos que es donde la gente se sostiene. Y es para precautelar justamente el bienestar de todos, incluyendo el conductor. Que inviertan algo en beneficio del usuario. En todos los sentidos, Hugo. Ojalá se vea esto, se replique, porque es importante. Así como se están haciendo las charlas de prevención en todas las empresas, así también porque... Ojalá. Aunque lo dudo, ojalá. Esperemos, no hay que perder la fe. Bueno, tenemos más información desde exteriores. Saludamos a esta hora de la mañana con José Morales. Él nos va a indicar en qué punto de la urbe se encuentra y qué es lo que acontece a esta hora. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Mi querida Rosita, Huguito, amigos televidentes, sí, efectivamente, nosotros estamos ya al norte de la ciudad de Guayaquil. ¿Por qué se encienden las alarmas antidelincuenciales en el conocido redondel de las orquídeas? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? Brevemente, si nosotros apuntamos nuestra cámara hacia el otro lado, observen ustedes, allá se encuentra un bus de transporte. Allí, en ese punto, todos los días se genera masiva presencia, masiva concentración de pasajeros, esperando precisamente el paso de esos buses. Y esa cantidad de pasajeros se están convirtiendo en víctimas de la delincuencia. Por este lado, por el sector de las orquídeas, en cambio, tenemos diversos locales comerciales, cuyos propietarios, cuyos empleados, también se están convirtiendo en víctimas del AMPA que está actuando. Pero el día viernes, ojo, en horas de la noche, se generó una nueva situación que, por fortuna, en esta ocasión, sí pudo ser captada a través de las cámaras de videovigilancia. Estamos con Tatiana, con quien protegemos su identidad, para dialogar con ella, porque ella precisamente estuvo aquí en el instante en el que se dio esta situación. Tatiana, buen día. Detállenos qué ocurrió. Era aproximadamente las siete y media de la noche, ¿verdad? Buen día. Sí, así es. Buen día. Era las siete y media de la noche cuando ingresan dos sujetos. Uno de ellos se queda fuera del mostrador, a lo que yo me dirijo a atenderlo, normalmente como si fuera un cliente. Y en ese momento el otro procede a entrar, ya me muestra un arma de color negro, me dice que me quede callada, que no vaya a gritar y que por favor le entregue todo lo que haya. Se llevaron los celulares que encontraron a la mano, la caja totalmente. A pesar de que la caja era bastante grande, igual se la llevaron. Afortunadamente entraron varios clientes y parece que eso los alarmó un poco y se retiraron del sitio. Dos personas manifiestan. ¿En qué andaban ellos? ¿En qué se movilizaban? Por las cámaras de vigilancia de afuera nos percatamos que andaban en un vehículo Kia color gris. Ellos se bajaron de la parte de atrás, o sea que asumo que eran tres o cuatro hombres los que iban en el carro. Lo que pedimos en sí es un poco más de control y vigilancia, más seguridad, porque cómo es posible que cuatro hombres en un carro armados, me imagino que asaltando no solamente este negocio, sino todos los que se le encuentran a su paso y la policía no se percate de eso. Para ustedes es la primera vez que les robaban. Sin embargo, a sus vecinos, al peatón que diariamente transita por este sector, ya no es la primera vez. Así es. En el lado de al frente, como puedes ver, hay una escuela. Ahí en las noches es muy oscuro, es totalmente sólido y ahí hemos presenciado cualquier cantidad de robos a transeúntes, a personas que están esperando el bus. A ellos los roban cualquier cantidad de veces y la policía creo que no cumple bien con su trabajo o les falta, no sé la verdad. Diana, ¿asustada con esta situación? Claro, por supuesto. Esta nevera no estaba aquí, por eso tuvimos que ponerla aquí para cerrar un poco el paso, para poder que al menos eso los detenga un poco. Muchísimas gracias, Tatiana. Muy amable. Por acá nosotros contamos también ya con la presencia de los agentes de la Policía Nacional, quienes ya tomaron conocimiento de la situación. Estamos con el capitán Cristian Sarmiento. Capitán, buen día. Decíamos que es la primera vez, por ejemplo, que roban en esta panadería, pero no es la primera vez que la delincuencia está operando en los sectores aledaños al famoso redondel de las orquídeas. Buen día. ¿Qué conocen al respecto? Buenos días. La Policía Nacional del Ecuador se encuentra realizando diferentes operativos. Operativos ordinarios, operativos megaoperativos y operativos conjuntos con Fuerzas Armadas, personal de la ATM, con la finalidad de perfilar vehículos, personas, motocicletas y diferentes medios de movilización que utilizan los presuntos infractores de la ley para cometer los hechos delictivos. Es importante recalcar de que la Policía Nacional realiza el análisis de los diferentes delitos que ocurren en territorio con la finalidad de implementar estrategias para erradicar los diferentes robos. En ese sentido, ya están aplicando esas estrategias. Así es. Justamente la semana anterior, como resultados positivos, tuvimos la detención de cuatro individuos, dos mayores de edad, dos menores de edad, quienes en horas de la mañana, aproximadamente cinco de la mañana, realizaban el rumbo a personas. Se les encontró en su poder un arma de fuego, armas blancas y alrededor de diez teléfonos celulares. ¿En este sector andaban estas personas? Así es. En este sector se encontraban estas personas. De igual forma, se articuló con las unidades de inteligencia y las unidades investigativas para que desplieguen los diferentes equipos para que en territorio realicen el levantamiento de información y poder encontrar a estas personas. Lo importante es que el ciudadano, una vez que se convierte en víctima de la delincuencia, les roban su teléfono celular y tal vez por no pasar el trámite de la denuncia, prefieren quedarse callados. No lo reportan. Sin embargo, esta denuncia para ustedes es importante, es fundamental, capitán. Así es. Es importante contar con esta denuncia ya que la víctima nos puede dar características muy importantes como es el medio de movilización y características de estas personas. Como le digo, nosotros realizamos el estudio de estas denuncias y podemos ya direccionar el medio logístico que utilizan y los rasgos físicos de estas personas. Ok, perfecto. Entonces, muchas gracias, capitán, con quien hemos dialogado la mañana de hoy. Hoy, reiteramos, la delincuencia está actuando en sectores aledaños al conocido redondel de las orquídeas. El viernes se metieron con una panadería, pero no se percataron que existían cámaras de videovigilancia que grabaron, que captaron toda la acción y hoy estos pillos están ya prácticamente identificados y obviamente la policía ya está trabajando para poder dar con el paradero. Se movilizaban cuatro personas, se movilizaban en un auto gris, cuatro personas armadas. Compañeros, amigos televidentes, este es el detalle de la información que les llevamos hasta esta hora de la mañana. Ustedes, en estudio, continúen con el desarrollo de más información. Adelante. Gracias, José. Muy amable por la información brindada. Volveremos a conversar contigo más adelante. La delincuencia ataca más que el coronavirus. Más peligroso que el coronavirus. Más peligroso que el coronavirus. Tenemos que controlarla y la policía está haciendo su trabajo adecuadamente y la comunidad debe también colaborar con la policía para que así lo cumpla. José, muchas gracias. Tenemos que irnos a un corte, pero volvemos enseguida. Ocho de la mañana y treinta minutos. A mí me está gustando este asunto de la desinfección porque me estoy ahorrando plata en perfume. Si tienes coronavirus, por el coronavirus puede andar abueliendo, dijo el muchacho, a alcohol. Ocho y treinta de la mañana, señor Arevalo. ¿Qué tal, tío? Ahí lo veo ahí todo echándose al cola cada rato. ¿No quiere un poquito? No, no, ahí no va. ¿Usted no le dio la mano a usted a la señora Rosalina? No, no, no. ¿A ella no saluda? A ver, a ver, a ver, a ver. Ella ya no saluda a ella. A ver, ¿cómo? Buenos días, señora Báspone. ¿Cómo le va? ¿Cómo usted le dijo a su amigo? Yo espero que esté mejor de salud. ¿A quién? Se había enfermado pues el día jueves. Ah, estaba mal. Ah, pero el viernes ya estuve bien. El jueves y el viernes vino y recién se acuerda que estabas enfermo. No, no, no. El descanso ayuda bastante. Mira, yo le voy a decir, esos panas yo no quiero tener. Para que vean, ¿no? Y cuando antes que venga te dijo, digo, amigo. Eso que ya me han dicho ya varias veces. ¿Sí, amigo? Gallada de a uno le dijo. ¿Qué fue el señor Gallada? Gallada de a uno. Ah, sin amigo. Oye, este chiquilín. Muy bien. Se acaba la vela pues. Ya vienen los cangrejos. Pila con los cangrejos, tío. Preparen porque vienen unas patas gordas, vean. Oiga, si usted se la debe a la señora del gadillo. A la licenciada del gadillo usted le debe los cangrejos. También vamos con la licenciada del gadillo. Pero la licenciada del gadillo mientras estuvo aquí, le digo, ya se acaba la vela. Ya la licenciada del gadillo viene con los carapachos y todo para irnos a ver a comer esos crustáceos. Esos crustáceos, vean. Tú, cutupola. ¿Te quieres llevar allá? ¿Sabes dónde? Tú, cutupola. ¿Te quieres llevar? Por la 40 y la que cruza. ¿Te quieres llevar? Que ya lo ven en barato y se lo cogen ellos mismos de este lado. Y te lo ponen ahí en la mesa. No, pero es una invitación. Vamos a tener que irnos para allá. Es más, ahora voy a estar por el centro salando a mis amigos. Oiga, a ver. ¿Y va a invitar a todos o qué? No, voy a invitar solamente a... Al productor tiene que invitar de ley. Porque él ya se apuntó. Pero ¿y usted qué? Que elabora la licenciada. Yo ya lo escuché. Apenas inició el noticiero que Hugo estaba diciendo. Las tres personas que iban a ir, dijo uno más, incluíanme a mí. Van cuatro. ¿Ya está? ¿Quién se notó ahí? ¿Cuáles son los tres? Giovanni, usted, el señor Arevalo y la licenciada Delgadillo. Ah, ¿y usted no se va a incluir? No creo que pueda. ¿O sea que no la han invitado? No, no me han invitado. Vea licenciada, yo voy a sacrificar mi posición. Yo le doy mi puesto. Ya. Vaya usted por mí. Ah, usted no va entonces. ¿Y usted no quiere que vaya a la licenciada? Sí, sí, sí. ¿Y usted no va? ¿Ah? ¿Y él no quiere ir? Yo sí quiero ir, pero tratándose que la están maltratando. O sea, la están haciendo segregación. Marginando, marginando. Excluyéndola. Excluyendo. Y no puede ser excluyente. Yo le voy a ceder mi puesto a usted. No, no. A ella no le gustan los cangrejos. Ah, ah, ah. O sea, ya ahí hay otro motivo muy fuerte. No, no, sí me gustan los cangrejos. ¿Le gustan los cangrejos? Los cangrejos, los cangrejos. Ah, ¿le gustan los cangrejos a usted? A qué ecuatoriano no le gusta el cangrejo, oiga, a todos creo. Pocas son las personas que no le gustan. Vea, ahí le dijo la plena. Pero es que dice que usted es chilena. ¿Usted es chilena? No, yo soy ecuatoriana. ¿Qué le pasa? Guayaca. ¿Es chilena? ¿Ah? Claro, no le gusta. Chilena, pero con la pelota. ¿Le gustan las empanadas chilenas a ella? También, también me gustan las empanadas. Muy bien, bueno, bueno. Vamos con más información, vamos a trabajar. Atención, 8 y 33 de la mañana, la delincuencia no cesa. Atención, delincuentes asaltaron un bus de transporte urbano en Guayaquil. Uno de los sujetos agredió a una de las pasajeras durante el robo. El hecho fue captado por la cámara del vehículo. Enseguida, el reporte. El recorrido del bus línea 160 transcurría de forma normal. Cuando desde la parte trasera del micro hubo movimiento. Sujetos empezaron a desvalijar a los usuarios de la transportación pública. Pero hubo un caso específico. Uno de los dos sospechosos, de manera agresiva, le trata de quitar sus pertenencias a una de las pasajeras del bus. Todo quedó grabado en video. Las autoridades ya investigan el caso. Tienen en su poder el video del violento ataque del sujeto a una mujer y del robo. En las próximas horas ya se tendrían resultados. Informó Julio César Sao. Qué salvaje este miserable cómo trata esa persona. Y después, oiga, es que eso es lo que indigna. Porque cuando los cogen, salen los derechos humanos a defenderlos. Ahí quiero ver a los derechos humanos porque vayan a ver a esa persona. Repítame, tenga la bondad, señor productor, las imágenes. Para que los señores de derechos humanos vean bien las imágenes. A ver, que vean. Para ver si alguien sale a decir... Vean, mire, 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 mire. Vean, observen. Observen cómo arrastra a esa pobre muchacha. ¿Sí ven, no? Clarito. Derechos humanos. Ahí está una persona que necesita, una señora, mira. Que necesita ayuda. Que necesita que le pongan un abogado para que acuse a este miserable... Vean, vean, vean. La arrastra. Observen a este miserable, que casi se me sale la mala palabra. Gracias a Dios la señora no tuvo un golpe en la cabeza. Si no, otra hubiera sido la historia. Derechos humanos. A ese hombre hay que tratarlo con sus derechos humanos. El pobrecito, y si es extranjero, ¿cómo lo van a votar? No, señor. Tiene que defender. Vean. Vean bien. Observen bien. Observen bien. Qué maldad. Si no pueden observar. Señor productor, aquí se puede reproducir. Sí, ¿no? Ah, sí se está reproduciendo. Sí se está reproduciendo. Es que ahí se ve cómo la coge, la arrastra. Aquí se ve mejor, vean. Gracias a Dios no se golpeó la cabeza. Aquí me echo a un costado para que ustedes puedan ver esta pantalla más grande. Para que vean bien. Para que Derechos Humanos salga a defender al ladrón. Vean. Ahí la cogió. Como la coge. Mire. Mire el de acá, el delincuente de acá. Ya. Este va robando. Mire el de atrás, vean. Vean cómo coge esa señora. La señora parece que está poniendo resistencia. Mire, mire cómo la zarandea y la tira al piso este miserable infeliz. Y la dejó ahí. ¿Te dan cuenta? Ahí está, pues, Derechos Humanos. Anda a defender al delincuente, como siempre. Ahí los quiero ver defendiendo a la víctima, pues. O capaz que dicen que puso resistencia. Ah, sí, no le puede poner resistencia. Debe dejarse robar nomás según. ¿Verdad? Entregarse todo. Ahí está el pecado. Entregarse todo al señor ladrón. ¿No es cierto? Don ladrón. Al señor don ladrón. Don ladrón. Con respeto. Y si es extranjero peor todavía. Hay que defenderlo más. Ahí está Derechos Humanos. Ahí está. Los quiero ver. Que vayan a asistir a la señora, a ver si está herida, si está mal golpeada. ¿Qué les va a importar? Si tiene algún problema. No le importa. Por un médico que le ponga un abogado para que la defienda. No le importa. Los he hecho de ver aquí en una pantalla grande. No le importa. Los derechos. A ellos no les interesa, ¿no? Son derechos inhumanos en esta situación. Entonces, ahora capaz que sale por ahí algún ocurrido. Pero es que no hay trabajo, pues. Y el pobre hombre tiene que defender su vida también y mantener a su familia. O que agradezca que no le disparó. Ah, sí. Y que agradezca que no lo mató. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? Porque opuso resistencia. Opuso resistencia por la señora que se deje robar, pues. Ahí están las consecuencias de no dejarse robar. Mira cómo es. Oiga, la trae como si fuera un costal. Sí, la ven, ¿no? Un saco de papas. Y mira cómo la zarandea, José Luis. La zarandea como cualquier cosa, este pobre miserable. Pobre señora. ¿Cómo lo pudieran capturar y que salga algún... Mira, mira. Mira cómo la zarandea. Ve, mira. Tira el piso. Tira el piso. Como año viejo, mira. La estrella, mira. Mire. No le importó nada. Desgraciado, infeliz. Infame, definitivamente. Oiga, que ahí es donde uno... Créame lo que ahí es donde uno... Por eso que la gente se vuelve loca, se ciega en ese momento. Si hay alguien ahí, el esposo, la familia, un hijo, y saca un arma, le pego un tiro. Bien pegado el tiro. Le pago, le devuelvo la plata. No, pues ahí defienden al señor ladrón. Ah, sí, pobrecito. Ahí va a precio. No era para que lo mate tampoco. Claro, no, si era penita. Poco era así. Era penita nomás que le hubiera disparado. Suave nomás. Es terrible la situación. Es indignante que es la situación con esta clase de gente. Y este, este miserable, en dos días, si es que lo cogen, está afuera. Si es que no es en dos horas. ¿Ah? Porque va a tener quien lo defienda. Va a tener quien lo defienda. Esa es otra. Y por eso siguen haciendo lo que quieren, pues. Porque entra en los años. Chicos, mira, miren eso. Se lo estamos repitiendo cada momento para que tengan conciencia que esta gente no, no hay que tenerle el mínimo, el mínimo. Nada de consideración. De consideración. Ni el mínimo. Entonces yo lo pongo ahí como siempre lo pongo. Y como debe de ser a los derechos humanos. Si fuera tu madre, y fuera tu esposa, los que tienen, porque otros tienen otra cosa. Y si fuera tu hija, los que tienen. Y si fuera tu abuela. Y si fuera tu hermana. ¿Qué tal? ¿Defenderías también al ladrón? ¿Al delincuente? ¿Ah? Ahí pregunto yo. Mira. ¿Sabe cuál es la respuesta? El mutis absoluto. Silencio absoluto. Porque claro, no son los familiares de ellos. Qué pena. Miserables. Yo no sé si es más miserable el que ataca o el que lo defiende. Yo creo que más es el uno que el otro. Vamos con más información para ustedes. Tres hombres y una mujer. Todos extranjeros. Fueron detenidos tras ser acusados de participar en un robo en un local de venta de celulares en el norte de Guayaquil. Los sospechosos, los delincuentes, los ladrones. Ya habían distribuido la mercadería en la bahía para que se den cuenta. Extranjeros. Quiero escuchar a ver si no son venezolanos. Porque hay de todos. Yo no digo que todos los venezolanos son. Lo he dicho clarito. Son algunos, pero no son todos. Hay mucha gente buena, decente, venezolanos que vienen a trabajar decentemente. A ganarse la plata con el sudor de su frente. No a robar y a asaltar como algunos sí lo están haciendo. Veamos. Se bajan campantemente en el vehículo. Un hombre y una mujer quienes piden información a uno de los vendedores del local. Luego de ello ingresan, cada uno con una funda plástica en la mano. En la cinta se aprecia que piden más detalles de los modelos de teléfonos celulares que allí venden. Y en cuestiones de minutos, el sujeto saca un arma y amedrenta al empleado. El delincuente ingresa a una oficina mientras que la mujer lo agarra al trabajador y lo lanza al piso. En cuestiones de minutos comienzan a vaciar las perchas, llevándose así varios teléfonos celulares de paquete. Tablas, casedes de videos, juegos, entre otros accesorios en tecnología. El hecho se registró en la ciudad de La Vernaza, al norte de Guayaquil. Los afectados dieron aviso a la policía que montó un operativo y logró detener a los cuatro delincuentes en las calles Piedreita, en el centro de Guayaquil. Todos los detenidos son de nacionalidad venezolana. El análisis de la explotación de sitio que tuvimos con nuestros agentes, CIPROVAC, se pudo conocer también que habían participado en la parte exterior, varias personas en el interior de un vehículo AVEO, los cuatro son de nacionalidad venezolana. Pero estamos verificando la posibilidad de que existan más participantes en este hecho delictivo. En Poder de los Pillos se encontró la tercera parte de los sustraídos, pues lo restante ya había sido distribuido en el sector de La Bahía. Estamos pendientes en lo que es intervenciones en La Bahía para poder recuperar varios de los objetos que fueron ya comercializados. A decir de la policía, este asalto fue planificado. Eso quiere decir que no es un robo común, no es una delincuencia común, es un asalto, como le digo, debidamente planificado, que estas personas podrían pertenecer a una organización delictiva. Las evidencias y los detenidos fueron puestos a órdenes de la Fiscalía. En tanto, el local afectado permaneció cerrado. Informó Carlos Julio Gurumeni. Presten mucha atención, asaltan una heladería en el suroeste de Guayaquil. Los delincuentes llegaron con armas de fuego y se llevaron objetos de valor y también dinero en efectivo. 19 horas y 40 minutos ingresaron varios hombres hasta una heladería, las calles 29 y Callejón Parra. Los sospechosos llegaron de a poco y de ahí empezó el robo. Con arma en mano, desvalijaron a clientes y empleados del lugar, sin capacidad de respuesta por parte de los afectados. La acción delictiva duró segundos, luego la huida. El que primero ingresó, mi prima, este, pudo verificar que entró en actitudes sospechosas, pero, pero de ahí, este, salió por las mismas y después, a los dos minutos, ingresaron el mismo sujeto que ingresó primero y después otro, con la, con la, con la pistola. ¿Qué dijeron cuando ingresaron? No, nadie se mueve, esto es un asalto. Amedrenta y amenaza con, realiza amenazas de muerte en contra de las ciudadanas y procede a sustraer las pertenencias y una tercera persona les espera en la parte exterior para, para retirarles del lugar con una trisimota de color amarillo. El hecho ocurrió durante el fin de semana, es por ello que elementos de la CIPROVAC de la Policía Nacional entraron en acción y lograron resultados en menos de 24 horas. Hay un menor de edad y un mayor edad dentro de los detenidos. Se ha verificado, uno de los, uno de los doctores de este ilícito, efectivamente tiene antecedentes por la misma causa de error. Nos desvalijaron totalmente de todas nuestras pertenencias. ¿Por usted qué se le llevaron? Se me llevaron mi cartera, mi celular, mis documentos, este, mi cédula, todos mis documentos de identidad. Con el pasar de las horas esperan identificar a más personas vinculadas, no solo con este delito, sino con los que ya se han generado en el punto. Informó Julio César Saone. Muy bien, son las 8 y 44 de la mañana y vamos a entrar en contacto precisamente con nuestro compañero para que nos den información dónde se encuentra y qué hay a esta hora en esta oportunidad. Julio César, 8 y 45 ya contigo. Muy buenos días. Querido José Luis, un gusto poder acompañarte temprano en la mañana, al igual que a Hugo como a Rosalena. Un gusto poder estar informando desde muy temprano como ya es tradición de la noticia. Bien, nosotros estamos acá en la vía que une la urbanización La Joya con Villa Club. ¿Y cuál es el problema que se ha dado durante estos últimos meses, últimas semanas debido al invierno? Pues mi camarógrafo me va a ayudar con esto. Bueno, se han presentado algunos agujeros en esta zona que hace complicado el tránsito vehicular desde, como ya le dije, desde un punto a otro. Es algo conflictivo quizás, pero esto es algo que se da siempre en la época de invierno. Sin embargo, las autoridades ya están trabajando en reparar justamente este tipo de agujeros. Estamos con el alcalde de Daule, el doctor Wilson Cañizares. Buenos días, bienvenido. Un gusto tenerlo por acá. Bueno, año a año se dan este tipo de situaciones y ya la alcaldía de Daule está trabajando precisamente para evitar que esto se agudice. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Cuál es el plan? Buenos días, bienvenido, señor Ricardo. Buenos días. Nosotros nos encontramos en funciones el mes de mayo del 2019, es decir que tenemos nueve meses en funciones. Y en estos nueve meses comenzamos nosotros a bachar y recapiar la entrada de Villa Club. Estamos construyendo el vialuno. Y en este sector, junto con el puente nuevo que lo entregaremos en el mes de julio, la idea es de bachar y recapiar con una carpeta asfáltica de dos pulgadas, que el trabajo se inició el 22 de febrero. Y usted ve con mucha claridad que la parte donde se ha frizado, donde se ha extraído, se ha sacado la carpeta asfáltica para poner una nueva. Entonces, este trabajo lo comenzamos el sábado 22 de febrero, llevamos 16 días exactamente. En estos días se paralizó la obra por la cantidad de lluvias todos los días y no se puede poner el asfalto nuevo en medio del agua. ¿Por qué lo hicimos ahora en el mes de las lluvias? Nosotros, porque venimos trabajando justamente desde el mes de septiembre y octubre y no hemos parado. Y con la idea justamente de servir y de atender a la ciudadanía, que nos obligaba, entre comillas, así como hicimos a la entrada de Villa Club, que acá también se tapen los huecos y se cambie la carpeta, hemos continuado. Las lluvias han impedido en estas dos semanas reponer la capa asfáltica, han impedido, pero ya ojalá que deje de llover dos o tres días para que se seque y el día de hoy entramos nuevamente a trabajar. Aparte de todo, hay otros agujeros que se han podido divisar, por ejemplo, en la avenida León Febrez Cordero. En el puente que une la Francisco de Arellana de Guayaquil con la avenida León Febrez Cordero, la ruta hacia la Aurora, también se han presentado algunos, como les dicen comúnmente, caráteres. En todo caso, ahí también van a intervenir, hay puntos que también ya han sido identificados por la alcaldía. Bueno, la avenida León Febrez Cordero es una vía que le pertenece al Ministerio de Obras Públicas. Hace unos cuatro meses atrás, el Ministerio de Obras Públicas cambió la carpeta asfáltica de toda la avenida Febrez Cordero. Lógicamente que con las lluvias se abren cráteres y tiene que ser mejorado a través del Ministerio de Obras Públicas porque nosotros no tenemos la competencia. Sin embargo, en las avenidas interiores estamos trabajando y como le digo yo, venimos desde el mes de octubre trabajando y hemos apartado la entrada a Villa Club, la entrada a Júpiter y Criptón y estamos ya en este momento en esta avenida. La idea es que en julio que entreguemos el puente en Puente Nuevo, entonces con el Vial Uno que lo vamos a entregar en el mes de junio y el Puente Nuevo que lo vamos a entregar en el mes de julio, unir esta avenida con una carpeta nueva, por eso que continuamos trabajando en estos momentos. Correcto. ¿Para cuándo entonces estaríamos hablando que muy rápido estuviéramos con las obras listas? Justamente queremos que en el mes de julio que entregamos el Puente Nuevo ya esté terminado el Vial Uno y ya esté nueva carpeta asfáltica en todo este circuito que une la vía Latte de Dable con el Puente Nuevo. Muchísimas gracias señor alcalde. Bueno, esa es la situación que se vive por acá en la ruta que une la joya con Villa Club. Es lo que podemos informar hasta ahora en la mañana. Le damos paso a estudios. Muy buenos días. Buenos días José Luis. Eh, perdón. Julio César. Bueno, pues más o menos, se parecen un poco, ¿no? ¡Eh, eh, eh! No, para nada. Ah, no diga nada Julio César. No va a quedar mal al compañero que sí se parece. Ándate con el mismo tal que usted está. Para nada, repito. Para nada. No nos parecemos. Pero sí, ¿ah? En lo cachetón se parecen, pues. Para nada. ¿O no? Yo puedo bajar, lo mío se me quita bajando de peso. ¡Ah! ¿Y qué le quiere decir usted al señor Arevalo? ¿Y qué le quiere decir? Los sí se le quita, o sea que la verdad no. Está bajando de peso también, pues oiga. De ánimo puede ser. Además carga terno azul como usted. Y yo también ando de azul. Él me lo copió. Entonces por eso fue que me lo... Vea. Ahí está el... Bueno. Julio César, muchas gracias por la información brindada. Volveremos a conversar contigo más adelante. Y si ya el señor Arevalo le he encargado de darte paso. Para ver qué te dice respecto a lo que acabas de manifestar. Bueno, vamos con más información para ustedes, mis queridos amigos. Son las 8 y 50, ¿no? Estoy bien. Sí, 8 de la mañana y 50 minutos. La pronta intervención de la Policía Nacional frustró un asalto en un local de venta de electrodomésticos que está ubicado al norte de Guayaquil. Existen dos detenidos. Uno de ellos resultó herido tras enfrentarse con los uniformados. Así debe ser los uniformados. Este video corresponde a la captura de dos sujetos quienes habrían ingresado a un local de electrodomésticos ubicado en la ciudadela San Felipe, al norte de Guayaquil. El robo fue reportado a la policía a través del botón de pánico y por un ciudadano que observó que iban a robar en dicho local. De inmediato la policía se hizo presente y justo dos de los cuatro delincuentes estaban en el interior del almacén. Fue allí que se logró la detención. Ingresa el compañero policía y logra neutralizar a uno de los delincuentes. Cabe indicar que esta persona atentó contra la extremidad del policía. El policía en primer lugar intentó desarmarle. Fue un forcejeo y en su legítima defensa y en el uso progresivo de la fuerza utilizó su arma de fuego y esta persona se encuentra herida. Y luego se le dio todas las atenciones necesarias y ha sido trasladado a una casa de salud. ¡Ahora ese salto! ¡Ahora ese salto! ¡Va! ¡Entonces están en la chuvadela! En tanto los dos restantes se dieron a la fuga huyendo por los techos de las viviendas del sector. ¡Vá! Existen al momento dos detenidos, tanto la persona herida como otra persona que participó y estamos trabajando para tratar de identificar a las otras personas porque aparentemente eran seis individuos los que habían participado en este asalto cuatro que se encontraban dentro del local y dos que estaban fuera esperando justamente para la huida La oportuna alerta por parte de la ciudadanía permitió una inmediata acción por parte de los gendarmes por lo que el asalto se frustró Lo importante es que adentro se encontraban personas inocentes, menores de edad que lamentablemente no sufrieron daños colaterales en el enfrentamiento que tuvo el compañero policía con este delincuente Informó Carlos Julio Gurubendi Seguimos informando amigos televidentes, gracias por permanecer en nuestra sintonía Ahora les comentamos que un sujeto fue asesinado con cinco impactos de bala en la cooperativa Santiago Roldós al sur de Guayaquil El ahora obsiso registra antecedentes penales Al hombre de aproximadamente 30 años de edad lo encontraron tendido sobre la calzada con varios impactos de bala en su cuerpo El hecho se dio la noche del sábado en la cooperativa Santiago Roldós al sur de Guayaquil Esta persona se encontraba aquí en el lugar por lo cual pasa una motocicleta con dos ocupantes estas dos personas con casco él se encontraba de copiloto, saca a relucir un arma de fuego y le propina varios disparos contra la humanidad de esta persona lo cual le provoca la muerte La policía llegó y procedió a recabar información a fin de dar con el paradero de los asesinos El obsiso registraba dos detenciones en el 2012 y en el año 2015 por robo Al momento nos encontramos aquí en el territorio realizando las investigaciones correspondientes para tratar de dar con los posibles causantes de esta muerte violenta asimismo personal de criminalística se encuentra levantando los indicios balísticos aquí en el sector Quienes presenciaron el hecho prefirieron no hablar El cuerpo fue llevado por personal de medicina legal hasta la morgue de la policía judicial Informó Carlos Julio Gurumendi Muy bien y ahora queremos informarles que dos muertes se registraron en el norte y en el sur de Guayaquil Según la policía ambos casos se tratarían de ajuste de cuentas Julio César Saona aquí con el informe El hecho violento se registró en el sector conocido como Bernaza Norte en Guayaquil Al parecer desconocidos llegaron y le propinaron varios disparos Desde un vehículo a una persona que se encontraba en el lugar Los habitantes del sitio aún se muestran temerosos y asombrados Como nueve o diez, exactamente nueve o diez Porque vieron dos detonaciones, al principio fueron como seis y ahí fueron cuatro más Tenemos información importante para determinar que ambas muertes ya estaban dispuestas Que ambas muertes ya estaban planificadas Razón por lo cual eso dificulta de alguna manera la investigación Pero bueno, la experiencia que se tiene Seguramente vamos nosotros a determinar, como le digo, cuáles serían en este caso Los posibles victimarios, lo más importante El suceso habría ocurrido pasadas las 22 horas de sábado En la escena aún se podía ver rastros del crimen Incluso un video grabado de un celular por parte de uno de los moradores Mostraba la desesperación de los familiares del fallecido Toda esa información la estamos manejando nosotros Toda esa información, son información que en su momento salió De justamente de los familiares, de la acompañante, en este caso de la víctima Que es como le digo, información importante Que nosotros tenemos que direccionarla de la mejor manera Para lograr determinar quién serían, en primer lugar, los autores materiales Y en segundo lugar, respondiendo a su pregunta, quiénes serían los autores intelectuales Pero otro crimen también se dio durante el fin de semana En la cooperativa Mariuxi Febrez Cordero, al sur de Guayaquil Informó Julio César Zahoria La Comisaría de Policía ejecutó operativos de control En despensas, en casas y bares Casas de asistencia masiva de personas y bares Que expendían bebidas alcohólicas hasta altas horas de la noche Varios locales que operaban sin permiso alguno Que eso es costumbre normal aquí en nuestro país, en nuestra ciudad Fueron clausurados Y se decomisaron incluso botellas de licor El operativo se desarrolló en las ciudadelas Las Acacias, Floresta y Huangala Ubicadas al sur de Guayaquil ¿Y por qué no hacen el mismo operativo aquí en la avenida Francisco de Orellana Y la principal de la Alborada? ¿Cómo que no funciona? Sí funciona, yo vi ayer Ahí está, ve El domingo, ayer Ayer domingo he visto aquí El sábado también ¿Ah? El sábado también El sábado también Sí, sí, ahí está Y ya no es solo en la esquina Es más adelante que hace la panadería hay otra Ahí hay otra, correcto Más adelante hay otra Y han cambiado Ahora otra cosa, productor Han cambiado el estilo Ahora van hombres Antes eran solo mujeres Ahora también tienen hombres para llevar la bebida a los vehículos Correcto Sí, sí, sí Entonces, ¿qué pasa ahí? Yo siempre he dicho Y me ratifico en lo que digo A mi nombre Hugo Eduardo Gabilanes Borrero ¿Qué compromiso hay ahí? ¿Qué poder tienen esas personas que no les clausuran? Ni el municipio, ni la gobernación o la intendencia Lo que tienen que hacer con el caso Ninguno Se hacen de la vista gorda Las denuncias son masivas La gente llama a la radio, a la televisión, a todas partes Pero ahí no No, en cualquier parte Menos ahí Hay algún interés ahí Alguna amistad Como dicen en mi barrio Con qué aceite están comiendo No pasa nada ahí Absolutamente nada Vamos a ver Si se acaba el aceite Amigos, televidentes son las 9 de la mañana con 6 minutos A esta hora de la mañana saludamos con Jorge Salazar Él nos va a indicar en qué punto se encuentra y qué es lo que acontece a esta hora Buenos días, ¿cómo estás Jorge? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días con todos Bendecido inicio de semana Les comento Estamos ubicados sobre la calle Rumichaca y Aguirre En el centro de Guayaquil En este momento Agentes de la Policía Nacional Realizan un estricto y minucioso operativo de control Enfocado a los buses urbanos Para evitar los típicos asaltos en estas unidades Donde lastimosamente los delincuentes operan con violencia, con agresividad Así lo muestran los videos de seguridad Captados en este tipo de vehículos Observamos a los uniformados ingresando Buenos días caballero Al bus Para solicitar documentación a los pasajeros Que ellos así lo consiguieran hacerlo Para de esta manera garantizar que cada uno de los usuarios pueda dirigirse a sus lugares de destino De una manera segura Sin ese temor de ser víctima de los delincuentes Vamos a conversar con algunos de ellos Para que nos comenten su percepción respecto a estos trabajos Caballero, buenos días ¿Qué le parecen estos operativos policiales? Bueno, me parece que es una medida de protección para los usuarios de los medios de transporte Y me parece que son en parte buenos Pero deberían también tomar control de otras maneras Por ejemplo Por ejemplo, en las calles Haber más policías así Porque no solo son en las mañanas Que se dan estos tipos de atracos Sino que también en todos los horarios Muchas gracias caballero Amiga, buenos días ¿De qué manera actúan los delincuentes en los buses urbanos? ¿Cómo les asalto? La mayoría de los delincuentes van tranquilos Como que fueran pasajeros normales Y cuando ven que el bus está vacío Ahí es donde atacan Y se llevan todos ¿Usted ya ha sido víctima de ellos? Yo no, pero mi hermano en diferentes líneas En tres ocasiones en el mismo año Gracias Y justamente estamos viendo Justamente estamos viendo En un video de seguridad Un asalto A mano armada protagonizado por dos delincuentes Aquí vemos en este momento Uno de los agentes Va a decomisar dos armas cortopunzantes Claro, quizás para otros fines Pero esto pone en riesgo La seguridad de los demás pasajeros Y regularmente Los gendarmes proceden siempre a retirar Este tipo de objetos De los pasajeros de buses urbanos Al menos los que no justifican Exportar este tipo de Son cuchillos de mesa Dentro de la unidad Conversamos en este momento Con el coronel Henry Tapia Él es jefe del distrito 9 de octubre Estimado oficial Buenos días Recuérdenos Las anomalías Las irregularidades Que se han registrado Durante este operativo de control Bueno Durante este operativo Hemos podido observar Que la policía nacional Está implementando Varias estrategias Otra de ellas Es precisamente Subir a los buses Establecer perfiles De personas Que van en los buses Y realizar La revisión correspondiente El día de hoy Podemos observar Que una de las personas Llevaba Aparentemente Los cubiertos Para su almuerzo Pero eso no podemos Permitir que lleven En un bus Porque podría ser utilizado Para alguna otra cosa Podría haber subido A otra persona Y aprovecharse de ello Oficial Le hago esta consulta Porque este fin de semana Circuló un video de seguridad Que captó un asalto A mano armada En el que uno De los dos delincuentes Que operaron Agrede a una pasajera ¿Cómo evitar Este tipo de situaciones? Bueno Nosotros en el distrito 9 de octubre Precisamente implementamos Esta estrategia Para subir Obviamente no podemos subir A todos los buses Que están en circulación Pero establecemos perfiles Y hacemos una revisión Al azar De esta manera Yo creo que los delincuentes Podrán darse cuenta Que la policía Está atrás de ellos El video muestra Que la usuaria Se opuso al robo Por tal razón El delincuente La arrastró ¿Qué se recomienda A los pasajeros En estos momentos Bastante incómodos Y peligrosos? Bueno Como policía nacional Podemos recomendar Que en el momento Que la persona Sea victimizada Por alguien Que esté armado Lo más conveniente Lo más conveniente Es quedarse tranquila Para que no Ocasionarle alguna herida O cualquier acto Más violento Oficial Muchísimas gracias Claro Lo más valioso Es la vida La salud Del ser humano Lo material Se puede recuperar Claro que En estos casos Uno no sabe Cómo va a responder Son ocasiones fortuitas Donde a veces Prima también La indignación De que le arrebaten Todo lo que uno Con tanto esfuerzo Ha obtenido Y perderlo En cuestión de segundos Bien yo me despido Queridos compañeros Amables televidentes Mucha precaución Al menos cuando se movilicen En buses urbanos Los delincuentes No dan tregua Están por doquier Pero aquí está la policía Para hacer referentes Fuerte abrazo Para todos Muchísimas gracias Jorge Por tu informe Y te invito a ti A todos nuestros amables Televidentes Haciéndonos una pequeña pausa Pero regresamos con más Aquí en la noticia En la comunidad En la pantalla De repente Ya ven ¿Qué dice? ¿Quién? ¿Qué pasó tío? Ah Cuidado tío ¿Qué pasa? ¿A quién le toca? Tío ¡Ayúdenme tío! A ver Ah ¿Ya qué? Tío Vese a asustar tío Oye Yo pensaba que era el coronavirus Que venía No ha sido coronavirus ¿Dónde nos vamos? A exteriores Ah Ah bueno Entonces Ahora sí ¿Qué hora es? 9 de la mañana y 20 minutos Y Mayra Montaño Lista como siempre Para informarnos Mayra ¿Dónde está? ¿Dónde se encuentra? ¿Cómo le va? ¿Qué información nos tiene? Adelante Buenos días Hola ¿Anda por ahí? Ah Ahí está Ahí está Listo Hola amigos Estamos aquí con ustedes nuevamente Con un problema Aquí en la comunidad De Mapasinga Este sector El Mirador Nuevamente digo Porque no solamente acá los problemas Los problemas son a nivel general Pero en este caso Me llama la atención Porque son los mismos moradores Que están comentando Y criticando Y denunciando Sobre todo A los malos moradores Malos ciudadanos Que hacen esto Del sector Donde viven Hacen esto Todos los días Botan basura en forma Pero así En bruto Y apesta Una basura que apesta Mosca Hay ratas Hay de todos Los productos de la basura Me dicen que hay unos polleros Que botan Una tripa de pollo Que más amiga Venga camine Venga Venga Muévase Muévase Que esto está Fuchifuchi Esto está Pestosísimo Buenos días Amigo Ahora sí Empecemos Buenos días Dígame Buenos días Esta pesta aquí Horrible Los malos moradores Como usted dice Vienen a botar La basura De todos los sectores Vienen aquí Como que aquí fuera Esto basurero Vienen de otras partes De otras partes también Y de aquí Los sectores también También botan la basura Así que Esto es lo que queremos Que nos ayuden A esta A esta cantidad De basura No es problema De la empresa municipal No, no es problema Que viene a la recolección Él viene al diario A recolección Sí, él viene cuando le toca La recolección cumple Eso sí cumple Los moradores Son los que no cumplen Eso, esos son los que no cumplen Y estamos al frente De una escuela Sí, de una escuela Es verdad De una escuela ahí Que le hace daño A los niños A todos los moradores Que vivimos por aquí Mire con esta Que como madre de familia Cómo se siente Cuando su niño Tiene que pasar Presidiendo esta pestilencia Fetia, nauseamunda Y asquerosa Me siento demasiado Decepcionada Decepcionada De todos estos De sus vecinos De estos vecindajes Malos vecinos Malos vecinos Es verdad Los de cerca y los de lejos Así es Porque no solamente De la basura pestilente De la que botan de aquí cerca Si no vienen de otro sector De otro sector también Venga, venga Venga, venga Venga, venga Cuénteme 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 ¿Qué pasa aquí? También tenemos problemas De esta alcantarilla De esta alcantarilla Que está Que se rebosa Han venido a revisar Los del interagua Pero han dejado De la misma forma Que esto No se puede respirar ¿Cuánto tiempo tiene Con el problema Esto ya tiene Más de un mes Más de un mes Supe que han venido Pero han abierto Es evidente Ante esta situación? Y estoy preocupada Realmente inquieta Porque mis niños No sé cómo se van a encontrar Adentro de esta institución Porque todo adentro Está con agua Tanto como adentro Afuera La escuela fiscal De educación básica Está ubicada En la cooperativa Parque Herradura Del cantón Durán Las últimas lluvias Provocaron esta inundación Al nivel de afectar El trabajo De los maestros De la institución Quienes deben elaborar Sus proyectos Para el periodo lectivo Desde una vivienda cercana Yo les he dado Un pedacito Que está seco Ahí Afuera de mi casa Para que ellos Puedan comenzar A hacer su documento A arreglar documento Porque ya se les acerca Los días de matrícula En medio del agua Enposada Existe una cisterna Antiguamente La utilizaban Como punto de abastecimiento Del líquido vital Para toda la comunidad Pero actualmente Se encuentra abandonada Y con la inundación Predomina el peligro De que alguien Pueda caer En su interior Como ustedes Se dieron cuenta La cisterna Tanta altura Más de 3 metros Y algún niño Se puede caer Imagínese usted Si no pasa algún padre Por aquí No le ve al niño Imagínese Ese niño Que le puede pasar Con la finalidad De escuchar El clamor De la comunidad El director municipal De obras públicas Acudió hasta el sitio Donde les comunicó Que la obra Dentro del plantel Es competencia Del ministerio De educación Pero como entidad Municipal Iban a coordinar Acciones Para evitar Que esta situación Se repita Lastimosamente Habría que intervenir Ya en la parte interna De la escuela Haciendo algún tipo De levantamiento Del contrapiso Y del piso Digamos Para poder alcanzar La cota 3 Que es la cota Donde está quedando Todos los rellenos De su parte El ministerio de educación Dio a conocer Que se encuentran A la espera Del informe De obras públicas Municipal El mismo que ya fue solicitado Por la entidad educativa Desde el 22 de enero Del presente año RTS Hizo informativo La noticia Permanecerá atento A la espera De una pronta solución En beneficio De la comunidad Informó José Morales La respuesta A una denuncia Gracias por habernos acompañado Que Dios nos bendiga Hasta mañana Chao En la mañana La noticia